José Gaso vende tacos a bordo de su moto en las calles del barrio Oscar Turcios de Managua. Cree que el proyecto VIA le permitirá dinamizar sus ventas y aumentar sus ingresos económicos. Realmente teníamos rato de estar con estas calles así, malas. Para el tiempo de agua, usted viera que tremendo. Sí, bueno, ahora pues, gracias a Dios va a cambiar, va a variar. ¿Cómo ven, viste su negocio? Ah, claro, también mi salida, mi entrada era un problema. Sí, ahora va a ser diferente. En Managua diariamente se inauguran proyectos viales. Las obras disminuyen los sitios vulnerables a inundaciones en la capital. Aquí en el barrio Oscar Turcios, nosotros el día de hoy estamos entregando seis cuadras y media totalmente nuevas. Ya con esto nosotros terminamos de atender toditas sus calles. Así que estamos muy, pero muy contentos, sobre todo llevando bienestar a la familia. Ni los taxeros te traían, porque decían que se dañaban los vehículos, que aparte por lo que, pues como te digo, las calles eran terribles. Y entonces no podíamos ni pasar piedras por todos lados. Y entonces los carritos que tenemos ahí no podían entrar. Entonces para nosotros al aire estamos. Las autoridades de la comuna indicaron que continuarán ejecutando obras de progreso en respuesta a las demandas de la población. Pablo López, TV Noticias.